un dinero yo le tengo un dinero ¿Usted entiende? Di papi ¡Ay, ay, ay! ¡Pero me lo empeche! ¡Pero me lo empeche! ¡Pero me lo empeche! ¡Daniel! ¡Oyeme, Daniel! ¡Di! ¡Que entre la mano ahí! ¡Alpa! ¡No, espérate! ¡Alpa! ¡Mami, la adelante ya! ¡Di papi! ¡Papá! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Después de la apada! ¡No, no asustaron! ¡No, porque le tiene que habernos decirle ¡Te tengo que pagar un dinero! ¡Daniel, oye! ¡Debo dinero! ¡Di papi! ¡Papá! ¡Di Dios! ¡De loto van cuatro ya! ¡Papá! ¡Papí! ¡Papí! ¡Papá! ¡Ay, Dios! ¡Mirame, mira! ¡Mirame aquí, mirame! ¡Papí! ¡Papá! ¡No, papi! ¡Mira por lo mismo! ¡Daniel, vamos! ¡Por último, Dios! ¡Papí! ¡Papá! ¡Muchachos, son cinco! ¡Son cinco mil! ¡Papá! ¡Vamos, Daniel, vamos! ¡Papí! ¡Papá! ¡Me está asustando! ¡Mírame aquí! ¡Mírame, mírame, mira, Daniel! ¡Papí! ¡Papá! ¡No, no! ¡Papí! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡No! No te vas a hacer la mamita, lo digo yo.